Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su canal de todo un poco. En este video solamente y antes que nada les pido una disculpa porque no lo pude subir el domingo, pero lo estamos subiendo el día de hoy para ver quién es el ganador. Vamos a ver rápido para que vean que aquí la tómbola es rápida y lo vamos a hacer de esta manera. Les enseño los papelitos y ahorita hacemos la tómbola. ¡Suscríbete al canal! Es miércoles 4 de agosto y a esta hora va a ser cuando hagamos la tómbola. Van a venir las dos personas que me van a ayudar esta vez a guardar los papelitos y ahorita seguimos viendo la hora. Vengan rápido. Dobla. Las están doblando, por favor. Háganlo lo más rápido posible, pero seguimos viendo 7 a 21. el miércoles 4 de agosto y es el mismo día que se va a subir. No arroja el mismo día que se va a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora siendo las 7.22 del miércoles 4 de agosto, seguimos aquí, 7.22, aquí están viendo la hora, vamos a hacer la tómbola, como no sé cuál es cuál, agárralo y ponlo aquí enfrente, eso para que lo vean, ahí les damos unas vueltecitas, le hacemos esto, siguen viendo la hora y la mano santa que va a sacar esto, le estoy dando vueltas nada más y la mano santa que va a sacar esto va a ser la mano de esta niña, vente para acá enfrente por favor para que te vean, tú hasta para acá, para que te vean, listo, saca uno volteate, saca uno, el que sea y esta es la ganadora, Bárbara García, Bárbara García te acabas de ganar estos audífonos, espero que los disfrutes, te gusten y como por último vamos a hacer esto, lo que voy a hacer es nada más decirles que el próximo domingo 8 de agosto viene otro video, les voy a dejar un pequeño extracto de ese video aquí, de un pequeño viajecito que hice para ver si les gusta este lugar y también en el canal, esto va a ser aquí en De Todo Un Poco y en el canal de psicología les voy a hablar acerca de las relaciones de codependencia, pero eso va a ser en el otro canal, psicología para todos, espero que les guste y nos vemos el domingo, cuídense mucho y nos vemos el domingo, cuídense mucho y nos vemos el domingo, cuídense mucho